En esta décima clase maestra de electrónica vamos a construir el más simple pero efectivo probador de transitores MOSFET para nuestro taller de electrónica La corriente va a circular de BCC hacia tierra ¿Por qué? Porque la corriente siempre circula del polo positivo al polo negativo Viene por acá, va por el drenador hacia el surtidor y cierra el circuito con tierra y hace que el LED se encienda Si el transistor MOSFET está abierto entre drenador y surtidor por más que yo presione este botón el LED nunca se va a encender Otro de mis videos con alto contenido técnico, teórico y práctico basados en los fundamentos que ya conocemos acerca de los MOSFET Y si eres nuevo en electrónica no te preocupes te lo explicaré paso a paso para tu buen aprendizaje Un circuito con el que vamos a poder probar transitores MOSFET canal N así como MOSFET canal P Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú El día de hoy vamos a diseñar nuestro propio probador de transistores MOSFET canal N y canal P teniendo en cuenta los conceptos aprendidos en los videos anteriores acerca de la información básica y elemental de los MOSFET Y si no estás al día con mis videos acerca de los MOSFET no hay ningún problema porque el día de hoy vamos a hacer un repaso de cómo funciona un MOSFET qué se necesita para poderlo disparar y lo más importante, vamos a hablar de los dos tipos interesantes de MOSFET que existen el MOSFET canal N y el canal P así como conocemos acerca de los transistores así como conocemos acerca de los TRIAC, de los SCR si tienes un concepto, por ejemplo, del SCR cómo funciona, cómo polarizarlo tú mismo puedes crear tu propio probador de TRI-STORES en este caso, tu propio probador de SCR de igual manera, en este video vamos a tener en cuenta lo que ya conocemos acerca de los MOSFET para poder diseñar a mano alzada con un circuito muy simple y sencillo un probador de MOSFET canal N y canal P para ello, vamos a empezar en esta parte del video a diseñar a mano alzada el diagrama esquemático paso a paso teniendo en cuenta lo que ya conocemos acerca de los MOSFET ok, empezamos entonces vamos a poner dinero vamos a empezar con el diseño del probador del transistor MOSFET canal N ok, vamos a empezar acá en la parte inferior poniendo el símbolo del MOSFET canal N para este caso vamos a hacerlo así ustedes saben muy bien que los símbolos tienden a variar este es otro símbolo utilizado, por ejemplo, en los MOSFET el que les estoy poniendo en estos momentos igual, lo que nos interesa es la dirección de la flecha hacia adentro cuando hablamos de un canal N estamos hablando de que en la flecha esta flecha de acá de enriquecimiento va hacia adentro sabemos que existen transitorios MOSFET de enriquecimiento y empobrecimiento acá la unión de estos dos pines internos y acá tenemos uno de los pines acá tenemos otro pin y en la parte superior tenemos el otro pin de nuestro transistor MOSFET estamos hablando que la flecha va hacia adentro la flecha va hacia adentro ok, y no solamente ello también sabemos que tiene un pequeño diodo clamping de protección eso también ya lo hemos visto cuando hablamos acerca de los MOSFETs un diodo de protección clamping aquí en este sentido hay que tener en cuenta el sentido de la polarización del diodo en sentido inverso de ahí vamos a hablar para qué sirve este diodo aunque ya muchos de ustedes ya lo conocen porque le hemos hablado ampliamente aquí en mi canal de YouTube un diodo de protección entonces técnicamente hablando este es un MOSFET vamos a ponerle Q1 vamos a ponerle acá Q1 este es un MOSFET canal N vamos a ponerle así MOSFET canal N sabemos muy bien que todo transistor MOSFET tiene tres pines vamos a ponerlo así una compuerta o gate un drenador o dryer y un surtidor o source vamos a conocer algo acerca de los MOSFETs que ya hemos visto en otros videos aquí en mi canal de YouTube para poder entender el diseño técnicamente hablando para que un transistor MOSFET pueda conducir necesitamos que la compuerta sea más positiva con respecto al surtidor para el caso del MOSFET canal N por lo tanto si la compuerta va a ser más positiva con respecto al surtidor yo necesito que el surtidor vaya a tierra ojo con el detalle vaya a tierra vamos a mandarlo por acá en la parte inferior luego vamos a ponerle a tierra no solamente ello la carga va a ir sobre el pin que va a alimentar hacia la alimentación va a dar redundancia dicha carga en este caso el drenador para ello vamos a poner una resistencia aquí una resistencia de un cierto valor de ahí les voy a decir y luego vamos a poner en la parte superior una carga como solamente necesitamos probar el transistor MOSFET vamos a poner un pequeño diodo LED aquí indicador del funcionamiento de este MOSFET canal N este es un diodo LED ¿no? y luego lo llevo hacia la parte superior este diodo LED para nuestro caso yo lo voy a poner un diodo LED de color verde ¿no? verde este es un LED de 1 y el ánodo de este diodo LED lo voy a mandar hacia la alimentación es decir hacia BCC vamos a poner por acá BCC BCC aquí BCC y BCC va a estar en un rango de voltaje que suelamos usar para los transitores MOSFET en este caso desde 5 voltios hasta 12 voltios de escena entre 5 voltios hasta 12 voltios de escena a decir verdad este circuito podría trabajar incluso hasta con 3 voltios o como le está hasta con 3 voltios pero vamos a manejarlo entre 5 y 12 voltios esta resistencia R1 si yo manejo 5 voltios y el voltaje entre entrenador y surtidor es un voltaje muy pequeño porque la verdad el MOSFET consume muy poco voltaje hay una pequeña pérdida de voltaje entre entrenador y surtidor pero es un voltaje menos de un voltio entonces si yo manejo 5 voltios esta resistencia R1 tiene que ser un promedio entre 330 y 220 ohmios si manejo 12 voltios esta resistencia R1 yo voy a ponerle un K eso también ya lo hemos visto incluso los cálculos lo hemos visto en muchos de mis videos como poner una resistencia en función al voltaje de alimentación si manejo 5 voltios R1 es 220 330 ohmios si manejo 12 voltios un K para este caso vamos a ponerle un K ok hasta ahí yo ya tengo la carga que en este caso es mi LED con una resistencia limitadora R1 pero yo necesito que este transitor MOSFET conduzca este MOSFET canal N para que el MOSFET conduzca yo necesito un voltaje de comporta con respecto a surtidor que sea positivo y no solamente ello no solamente me basta mandarlo a la alimentación este voltaje de la comporta con respecto a surtidor sino también necesito que exista una resistencia de poliación entre la comporta y el surtidor porque este tipo de transistor internamente tiene una capacitancia parásita entre la comporta y el surtidor al tener una capacitancia parásita puede hacer que el transistor MOSFET se dispare aleatoriamente cuando existe una relación incluso en la fuente de alimentación el transistor MOSFET se podría disparar para evitar esa capacitancia parásita que tiene internamente este transistor MOSFET lo que yo voy a hacer es ponerle una resistencia aquí de polarización hacia tierra también ya lo hemos visto esta es la resistencia R2 poner acá R2 y esta es una resistencia también de 1K a decir verdad esta resistencia puede ser entre 1K hasta 10K no hay ningún problema pueden poner 1, 2 5, 10 2.2 no nos tenemos problemas yo le voy a poner 1K obviamente esto va conectado a tierra que después lo vamos a nombrar ok hasta ahí vamos bien y no solamente ello yo necesito disparar al transistor MOSFET acá lo estoy protegiendo de falsos disparos ¿cómo lo disparo? mandándolo la compuerta con respecto a su surtidor a la alimentación sabemos que existe vamos a ponerlo acá a la derecha sabemos que existe un voltaje VGS vamos a ponerlo acá a la derecha para que más o menos ustedes lo entiendan VGS el voltaje VGS de todo transistor MOSFET sea canal N o canal P en este caso es más o menos 20 voltios es decir para que el transistor MOSFET conduzca yo necesito un voltaje VGS que esté si es canal N de más 20 voltios si es canal P como lo vamos a hablar luego de menos 20 voltios ok la cantidad de corriente que va a circular por la carga va a depender de este voltaje VGS si el voltaje VGS es pequeño 5 voltios la cantidad de corriente va a ser pequeña desde el drenador al surtidor esta corriente que va a circular por acá de Drian recuerdan que la corriente siempre va del polo positivo al polo negativo por acá hacia tierra en la parte inferior de esta tierra vamos a hacerlo aquí para que no se no se mareen vamos a ponerlo aquí a tierra este es tierra GND o el punto más negativo tierra este es el punto más positivo ok entonces para que el MOSFET conduzca yo necesito un voltaje VGS mínimo de 5 voltios para que conduzca en condiciones normales pero en la medida que yo voy subiendo voltaje VGS esta cantidad de corriente va a subir entonces si yo tengo una carga que necesita por ejemplo un motor que necesita o una bombilla que necesita 5 amperios yo no le voy a poner 5 voltios al VGS le voy a poner 12 voltios 15 voltios para garantizar la cantidad de corriente y la lámpara se encienda a los 5 amperios que necesita entonces es muy importante el voltaje VGS ahora no solamente el voltaje VGS existe otro término importante que es el voltaje VGS de 3 el voltaje mínimo necesario para que el transistor conduzca de disparo este voltaje de 3 voltios significa disparo el voltaje VGS de 3 voltios está entre 2 más o menos 2 a 3 voltios y eso depende de las características inherentes del mismo transistor Moffitt esto lo vas a encontrar en la hoja de datos o en el data chip como le quieran llamar ahora otro dato importante que tengan en cuenta es el voltaje de Trayan al surtidor VDS el VDS voltaje de Trayan al surtidor el voltaje de Trayan al surtidor va a depender del transistor Moffitt y lo vas a encontrar en la hoja de datos es el voltaje máximo que va a soportar el Moffitt entre el denagor y el surtidor cuando el Moffitt no conduzca S y cuando no existe un voltaje VGS cuando no conduce porque cuando conduce el voltaje de Trayan al surtidor es muy pequeño menor de un voltio como lo hemos dicho pero cuando no conduce tiene que soportar el voltaje de la alimentación entonces este voltaje de VDS va a depender de la alimentación de más VCC el voltaje VDS puede ser 50 voltios 100 voltios dependiendo del Moffitt si es de potencia o de mediana potencia ojo con el detalle muy pero muy importante este valor el voltaje VDS y otro tema importante es la resistencia de Trayan la resistencia RDS de Trayan a sur esta resistencia interna del inagor al surtidor que por lo general es una resistencia muy pero muy pequeña del orden de los miliohmios ojo con el detalle puede ser 0.017 ohmios o 17 miliohmios mientras más pequeña esta resistencia de RDS el transistor es mejor porque va a consumir menos potencia entre el entrenador y el surtidor y la mayor cantidad de corriente va a pasar por la carga porque va a consumir menos voltaje y va a calentar menos es muy importante estos valores VGS 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 VDS y el RDS que siempre tiene que ser un valor muy pero muy pequeño PCV GO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCB para tus proyectos de electrónica ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCB en tan solo 24 horas cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCB según las normas internacionales ISO de calidad sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCB a las pruebas más rigurosas del mercado el resultado tarjetas PCB de alta calidad en su fabricación ideales para tus proyectos de electrónica también brindan el servicio de PCB Assemble es decir ellos mismos te fabrican las tarjetas PCB y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB pasando rigurosamente por los controles de calidad visual desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgoogle.com desde aquí tendrás acceso a pagar un dólar para órdenes menores a 25 dólares vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea vas a PCB stand quote luego vamos a quiz order es decir a una cotización rápida y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo gerber adicionamos el archivo gerber de este proyecto podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB la parte frontal y la parte posterior y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de 5 dólares para 5 tarjetas o 10 tarjetas un shipping de 24 dólares el monto total es 29 dólares vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente un dólar podemos modificar la cantidad de tarjetas como les he dicho pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar incluso el color si deseen pueden cambiar el color vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checado después de que hayamos hecho el checado solamente vamos a pagar un dólar en vez de los 29 dólares cotizado date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO ok entonces conociendo esto yo ya puedo diseñar mi propio circuito de prueba de este trajetor Moffet canal N para empezar y para ello yo lo que necesito es mandar este punto de la compuerta a BCC pero como lo mando a través de un botón pulsador vamos a mandarlo a través de este punto a través al BGS a la compuerta perdón hacia la compuerta a través de un botón pulsador un botón pulsador ojo con el detalle normalmente abierto este es un switch 1 de manera tal si yo quiero probar este transitor Moffet lo único que tengo que hacer es simplemente poner el transitor Moffet yo ya sé que todo transitor Moffet ojo con el detalle acá hay algo importante que quería mostrarles esto es vital para el funcionamiento no solamente para determinar los pines del transitor Moffet no solo así por ejemplo el IRFZ44N siempre los transitor Moffet en un 99% se identifica como GDS Gate Dryan and Source la distribución de pines el rellenador está conectado al tab principal es decir a la parte metálica del transistor le voy a mostrar un transistor para este caso para que lo vean como conocimiento de caos por ejemplo aquí tenemos este transitor comúnmente usado ampliamente en los proyectos de electrónica este IRFZ44N ahí lo están viendo IRFZ44N es un transitor Moffet de canal N y siempre la compuerta es el pin de la izquierda el drenador o dryan es el pin de en medio conectado al tab y el surtidor o source es el pin de más hacia la derecha si yo tengo el IRF530 el IRF540 todos van a tener la misma distribución de pines Gate Dryan and Source siempre el drenador conectado al tab principal ok ahora obviamente tú conoces de electrónica y tienes un multímetro digital que tenga una batería por encima de los 5 volt y vas a poder probar cualquier transitor sin hacer uso de un circuito como este eso ya depende de tu criterio y es más eso ya lo hemos explicado muchas veces aquí en mi canal youtube como probar transitor canal N o canal P con un en este caso con un multímetro digital ok entonces la distribución de pines es siempre la misma Gate Dryan Source ok vamos a dejar esto por acá entonces teniendo en cuenta esto yo lo que hago es pongo mi transitor Moffet sobre probador de transitor Moffet y lo que hago simplemente presiono este botón al presionar este botón pulsador lo que estoy haciendo es entregando una alimentación a la compuerta y aplicando un voltaje VGS en este caso entre 5 y 12 voltios no necesito mucho porque si yo aplico 5 voltios voy a tener la cantidad de corriente necesaria para que el diodo LED encienda que este diodo no necesita más de 10 miliamperios para que encienda entonces si yo aplico yo presiono este botón pulsador aplico el voltaje VGS hago que el transitor Moffet conduzca y no solamente ello la corriente va a circular de VCC hacia tierra ¿por qué? porque la corriente se intercircula del polo positivo al polo negativo viene por acá va por el drenador hacia el surtidor y cierra el surtidor con tierra y hace que el LED se encienda si el transitor Moffet está abierto entre drenador y surtidor por más que yo presione este botón el LED nunca se va a encender ahí probamos que el Moffet está abierto ¿y qué sucede? si la computadora está abierta igual si yo presiono este botón no se enciende el LED es porque está abierto ¿y qué sucede? si está cruzado si el drenador o el surtidor están cruzados ni bien lo conecto sin presionar este botón acá existe un cruce entre este punto y este otro punto y simplemente ni bien conecto o pongo el dispositivo el Moffet canal N se va a encender de LED indicándome que existe un cruce entre drenador y surtidor de esta manera yo pruebo si el transitor Moffet canal N está en buen estado o no como ven es un circuito muy simple sencillo y acá hay algo importante tener en cuenta la distribución de cómo yo conecto recuerden siempre algo muy importante la carga en un transitor Moffet siempre se va a conectar al drenador ese es por un lado ojo con el detalle la carga siempre se va a conectar al drenador para el caso de un Moffet canal N el surtidor siempre va a tierra y obviamente el drenador con la carga van a BCC ok ese es el primer punto importante de tener en cuenta ahora ustedes se preguntarán y cómo yo hago para probar un drenador Moffet canal P es lo que vamos a ver acá a la derecha para ello vamos a hacer el circuito hacia la derecha pero antes de hacer el circuito miren la distribución de este diodo clamping o de protección en sentido inverso porque este es positivo y este es negativo miren el drenador este diodo clamping tiene su cátodo hacia el drenador y su ánodo hacia el surtidor es este invertido ¿por qué? porque este diodo clamping va a proteger a la electrónica de este trinitormofe canal N cuando tenemos cargas inductivas las cargas inductivas por la ley de Lenz y por el tema de la la retroalimentación que se genera de la sobrecorriente elevada que genera un inductor puede hacer de que existe una corriente parásita inversa que pueda destruir al Moffet para evitar esa corriente parásita inversa se pone internamente este diodo clamping de protección para proteger al Moffet de esas corrientes inversas generadas por las cargas inductivas ¿ok? entonces esa es la función de un diodo clamping ahora vamos a ver cómo probar un trinitormofe canal P y aquí viene el tema del Moffet canal P acá tenemos la flecha hacia adentro y ahora vamos a hacer la flecha hacia afuera vamos a ponerlo por acá pero ahora va a cambiar la distribución de pines y no solamente no la distribución de pines sino la distribución como yo conecto el transitor Moffet a la carga ojo en el detalle vamos a hacerlo aquí creo que está bien muy pero muy interesante esta parte es la parte más importante del video creo yo vamos a ponerlo así la distribución de cómo conecto o polarizo este trayector Moffet canal P porque ya no es canal N sino canal P ojo va hacia adentro es canal N si la flecha va hacia afuera es un Moffet canal P ojo con el detalle entonces hay que tener en cuenta también esas consideraciones es más hace poco les mostré una pregunta técnica que muchos erraron y otros otros de ellos también aceptaron que después voy a dar la respuesta se confiaron en algunas condiciones técnicas que conocen obviamente erradas y fallaron en la respuesta este de acá vamos a ponerlo acá Moffet vamos a poner así Moffet Moffet P este es este es canal N y este es canal P Moffet canal P entonces aquí la situación va a cambiar hemos dicho que el drenador va conectado a la carga y aquí vamos a hacer lo mismo pero acá tenemos primero acá la compuerta vamos a hacer compuerta pero acá la situación va a variar acuérdate el drenador lo vamos a poner en la parte inferior y el surtidor en la parte superior ojo con el detalle muy pero muy importante esta distribución de pines todo para que se dispare se va a disparar la compuerta con respecto al surtidor la compuerta con respecto al surtidor para el canal N la compuerta con respecto al surtidor la compuerta tiene que ser más positiva con respecto al surtidor cuando hablamos de canal P es a la inversa es decir siempre disparamos la compuerta con respecto al surtidor pero ahora la compuerta es más negativa con respecto al surtidor y para que la compuerta sea más negativa con respecto al surtidor yo al surtidor lo voy a mandar ya no a tierra sino ABCC ahí está la diferencia ojo con el detalle ahora el surtidor ya no lo mando a tierra sino ABCC ojo con el detalle esa es la diferencia y es lo que tenemos que marcar la diferencia entre este canal y otro cómo poderles explicar y cómo ustedes puedan entender los conceptos técnicos necesarios de la teoría luego aplicada a la práctica eso no te lo explican en ningún otro canal en este mi canal sí te lo voy a explicar y te lo estoy haciendo con un fundamento técnico ahora no solamente ello hemos dicho que el drenador siempre va conectado a la carga y para este caso va a ir conectado a diodo LED y a la resistencia entonces para este caso vamos a conectar aquí el diodo LED ¿no? y no solamente ello sino también la resistencia de polarización que es una resistencia limitadora de corriente y luego lo conectamos hacia tierra ¿no? entonces esta resistencia vendría a ser R3 y esta resistencia igual también es 1K no nos hacemos problemas 12 voltios 1K 5 voltios 220 o 330 ohmios este es un diodo este es otro diodo un diodo LED con la flecha hacia afuera ¿no? y vamos a poner acá un diodo rojo ¿no? vamos a poner un diodo rojo LED 2 ok ahora acá viene la otra parte interesante este es un diodo LED rojo acá viene la otra parte interesante ¿cómo lo disparo? hemos dicho que aquí en canal N la compuerta con respecto al sustituidor la compuerta es más positiva que el sustituidor por lo tanto lo tengo que mandar a fuente a BCC y aquí la compuerta es más negativa con respecto al sustituidor por lo tanto lo tengo que mandar hacia tierra ojo con el detalle y no solamente ello yo necesito garantizar que el detenitor mofi canal P no se dispare aleatoriamente y para ello tengo que ponerle también una resistencia de protección entre la compuerta y el sustituidor en este caso entre la compuerta y el sustituidor hacia BCC para este caso vamos a poner una resistencia aquí para evitar falsos disparos como lo hicimos acá miren todo lo que les estoy explicando de una manera muy técnica porque tiene un asidero técnico acá no hay mentiras acá no hay falsas falsas verdades todo es técnico esta resistencia también es de un K un K un K un K un K y si yo lo quiero disparar lo voy a disparar la compuerta tiene que ser más negativa con respecto al sustituidor acá la compuerta era más positiva con respecto al sustituidor porque es un canal N al ser canal P los voltajes se invierten al igual que en los transitor es canal N y canal P aquí ahora la compuerta es más negativa con respecto al sustituidor y por lo tanto tengo que mandarlo hacia tierra para que este transitor canal P se dispare entonces voy a poner acá un botón pulsador como lo hicimos acá un botón pulsador para terminar esta parte del video que como ven es muy pero muy sencilla y disparar el transistor MOSFET canal P un botón pulsador normalmente abierto switch 2 y el análisis es muy sencillo el análisis es muy sencillo yo pongo yo pongo mi transitor MOSFET canal P en el zócalo y presiono el botón pulsador de manera tal de que la compuerta lo mando a tierra y hago que la compuerte más negativa con respecto al sustituidor y hago que este transitor MOSFET canal P se dispare la corriente va a circular obviamente de igual forma por acá ahora la corriente aquí circula desde el ordenador al sustituidor aquí circula de este sustituidor hacia el ordenador va a hacer que el LED se encienda si el MOSFET está en buen estado de igual manera si el MOSFET canal P está abierto simplemente el LED no se va a encender por más que yo presione el botón y si está cruzado entre el ordenador y el ordenador ni bien lo conecto automáticamente se va a encender el LED rojo indicando que entre el ordenador y el ordenador está cruzado y acá hay algo importante la posición o la distribución en este caso del diodo clamping que no lo habíamos puesto vamos a ponerlo acá para terminar esta explicación técnica muy pero muy técnica acerca de los MOSFET y aquí sucede lo mismo la distribución del diodo clamping es de la misma forma ahí pero si se dan cuenta aquí el cátodo del diodo clamping está conectado al ordenador ahora el cátodo está conectado al sustituidor y el ánodo de este diodo clamping está conectado al trenador es decir el diodo está invertido este es Q2 ¿no? que es el trañitor MOSFET canal P obviamente como lo hemos dicho este diodo clamping va a evitar que esas sobrecorrientes inversas que se generan cuando usamos cargas inductivas destruyan a nuestro trañitor MOSFET y bien señores hasta aquí esta parte como ven es un circuito muy simple y sencillo teniendo en cuenta lo que ya conocemos acerca de los MOSFET si deseas saber más acerca de los MOSFET con una información más detallada te voy a dejar aquí en las tarjetas de este video los enlaces de mis videos que hice acerca de los trañitorios MOSFET y no solamente de los trañitorios MOSFET sino también de los trañitorios IGVT pues bien hasta aquí esta parte ahora si veamos a la sección más importante con las tarjetas de PCVGO y su implementación continuamos entonces y como siempre lo hago en cada uno de mis videos yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCB y la mandé a fabricar solo aquí en PCVGO como sabrás PCVGO la empresa líder y fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo la verdad que vengo trabajando ya más de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCB es de muy alta calidad e impresionante para este caso mandé a fabricar las tarjetas en PCVGO y después de 5 días útiles vía DHL Express me llegó a mi casa directamente desde China vamos a abrir la caja para mostrarles las tarjetas que vienen altamente protegidas al vacío vamos a dejar la caja por un costado vamos a ver la tarjeta obviamente yo ya he abierto la bolsa la bolsa viene protegida al vacío para poder identificar las tarjetas de los 6 proyectos que hago para los siguientes meses aquí en mi canal las tarjetas vienen protegidas al vacío con doble bolsa y aquí para este caso las mandé a fabricar de color amarillo como están viendo ahí voy a mostrarles ambos lados para que logren ver la calidad que solamente PCVGO puede hacer para nuestros propios diseños de los proyectos de electrónico la verdad que es muy pero muy impresionante la calidad y no solamente la calidad el costo por la fabricación de las tarjetas PCB para tus proyectos mucho depende como siempre he dicho de tu propio diseño y obviamente el lugar en este caso PCVGO donde las mandes a fabricar recuerda date el gusto de realizar tus propios diseños y mandar a fabricar tus tarjetas PCB solo aquí en PCVGO en esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños en este caso con las resistencias son cuatro resistencias de 1K luego de ello vamos a continuar con el diodo LED verde el diodo LED rojo con los dos botones pulsadores normalmente abiertos con el conductor del MOFE canal N el MOFE canal P y finalizamos con la alimentación y estamos listos y gracias a la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes soldados por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico pero la verdad que quedó bastante bien miren la calidad en la fabricación de la tarjeta PCB que solamente PCVGO puede hacer para nuestros proyectos la verdad que estoy muy pero muy satisfecho con el trabajo que ellos realizan para los proyectos de mi canal tu canal aquí en YouTube logran ver acá la alimentación la entrada de la alimentación el LED verde para probar el MOFE canal N el LED rojo para probar el MOFE canal P el botón pulsador normalmente abierto para el N para el P las 4 resistencias de 1K muy pero muy simple y los zócalos para los transitores MOFE aquí podemos probar por ejemplo este es el IRFZ44N canal N ahí y de esta manera podemos probarlo logran ver el diseño elegante pequeño simple muy pero muy fácil de hacer y lo más importante con pocos componentes simplemente conociendo lo que ya sabemos acerca de los MOFE aquí en mi canal de YouTube ok ahora si estamos listos para la parte más importante la parte práctica en donde vamos a mostrar todo lo que hemos aprendido de la parte teórica aquí en este video continuamos entonces bien nuevamente con ustedes ahora si estamos en la parte más importante la parte práctica he conectado la alimentación tengo una alimentación de 12 voltios aquí les quiero mostrar 12 voltios miren 0 amperios es decir no estoy consumiendo nada porque mientras no presione el botón pulsador no tengo alimentación hacia la cara 12 voltios vamos a empezar con 12 voltios les decía que puede trabajar desde 5 hasta 12 voltios incluso hasta 3 voltios dependiendo del MOFE ok porque estamos hablando de voltaje VGS 3 Hall acá tenemos la alimentación positivo y negativo con 12 voltios y vamos a empezar con las pruebas del canal N MOFE canal N para este caso tenemos el mundialmente conocido el IRFZ44N Gate Dry and Source lo conectamos acá al Zócalo del canal Moffet canal P presiono se debe encender el LED si está en buen estado ahí está miren perfecto y qué sucede si yo lo conecto lo conecto y presiono y no enciende el LED es porque el Moffet está abierto ya sea entre Dry and Source o entre la compuerta y el surtidor y qué sucede si ni bien yo lo conecto lo pongo y automáticamente sin presionar el botón y el LED verde se enciende es porque existe un cruce entre drenador y surtidor para este caso el IRFZ44N está en buen estado voy a dejarlo por acá a la derecha tenemos otros que por acá voy a ver este es el 3055RLE 3055RLE este es otro Moffet canal N lo conectamos presiono se enciende perfecto pasa la prueba de que el Moffet está en un estado lo ponemos acá en la parte inferior y este último este es otro Moffet canal N vamos a ver este es el 4N60C 4N60C ahí están viendo 4N60C lo conecto presiono y se enciende el LED verde está en un estado es decir los 3 Moffets están en un estado ahora algo importante a tener en cuenta vamos a bajar el voltaje este es el IRFZ44N nuevamente vamos a bajarlo a 5V está en 12 voy a bajar el voltaje de la alimentación acá a 5V ahí 5V también no 5V hay nada 0A y cuando yo presiono el botón con 5V VGS 5V el LED se enciende igual trabaja también con 5V ahora el VGS de 3V puede incluso llegar entre 2 y 3V así que vamos a bajarlo a 3V para ver que pasa y para el IRFZ44N creo que si es superior a 3V 3.5V vamos a ver o sea debería prenderse el LED porque igual los 3V no miren 3V 0A vamos a ver y efectivamente el LED prende pero de una manera más tene ¿por qué? porque en la medida que yo disminuyo el voltaje VGS la corriente de drenador o la corriente ID es más pequeña eso ya lo hemos visto en la medida que yo aumente el voltaje VGS hasta un máximo de 20V tengo la cantidad máxima de corriente de ID o corriente de drenador hacia el subridor hacia la carga es decir este circuito lo pueden trabajar entre 5 y 12V o incluso 20V si lo mandan a 20V obviamente hay que cambiar las resistencias ya no a 1K sino a 1.5K ok o incluso 2K vamos a regresar esto nuevamente a 12V ahí y ahora vamos a probar el MOSFET canal P sacamos esto por acá el MOSFET canal P tuve que comprar para este video este MOSFET este es el F9540N ahí están viendo F9540N es un MOSFET canal tipo P igual se respeta gate dry and source el drenador en medio con tap central es decir si yo pongo el multímetro el pin de en medio está conectado al tap central vamos a ponerlo acá en el zócalo de canal N ahí y si yo presiono el botón debe encenderse si está en buen estado ahí están viendo y qué sucede si yo bajo el voltaje para este MOSFET canal N a 5V vamos a ver qué pasa si es que funciona debería funcionar ahí están 5V vamos a ver qué es lo que sucede el LED se enciende y qué sucede si yo lo bajo a 3V para este MOSFET canal P ojo encenderá vamos a ver 3V ahí están viendo 3V se enciende pero casi nada ¿por qué? porque el voltaje VGS 3V para este MOSFET canal P es más grande que los 3V es un voltaje superior de esa manera yo estoy probando como ven incluso podría probar los dos al mismo tiempo un MOSFET canal N o canal P arriba del canal N voy a cambiar el voltaje miren porque son independientes o sea me da igual ahí yo podría poner acá MOSFET canal N y este es un MOSFET canal P incluso yo sin saber qué tipo de MOSFET yo con este circuito muy simple y sencillo podré identificar si yo tengo yo en el diagram me dice que es un MOSFET y yo no sé qué tipo si es canal N o canal P si lo pongo acá arriba y me prende LED enciende es porque el MOSFET es canal N y si lo pongo abajo y enciende LED rojo es porque el MOSFET es canal P así de simple como ven es un circuito muy simple y sencillo con pocos componentes y lo más importante hemos demostrado que la teoría siempre va de la mano con la práctica y viceversa hemos aprendido a enseñar este pequeño circuito muy simple y sencillo con los conocimientos que ya teníamos acerca de los MOSFET tanto canal N como canal P y hemos logrado una pequeña herramienta simple y sencilla con pocos componentes muy fácil de usar para nuestro taller nuestro laboratorio de la clínica pues bien señores hasta aquí este video mi nombre es un rato ingenio para mí es una enorme satisfacción puede ser semana a semana cada uno de nuestros videos si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa por favor no te olvides darle like a este video recuerda darle like a mi video es completamente gratis no te cuesta apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes y la audiencia como este humilde servidor mi canal puedan crecer juntos así mismo les invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales twitter facebook e instagram y ahora también últimamente en tiktok estamos rayando con tiktok así que también se pueden seguir en esa red social y si no recuerdan mis redes sociales en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces para que puedan seguir sin ningún problema así mismo les indico que hemos habilitado las supertanks o supergracias aquí en mi canal de youtube puedes apoyar esta labor educativa regalándome un supertanks de manera tal de que podamos adquirir los nuevos componentes para los siguientes proyectos de electrónica recuerda que estos componentes no me los regalan los tengo que adquirir localmente aquí en Perú y muchos de ellos incluso dependiendo de la complejidad del proyecto en sí que hago aquí en mi canal incluso muchos de ellos los tengo que importar desde China o desde Estados Unidos si me puedes regalar un supertanks en buena hora así mismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de youtube puedes ser parte de esta gran comunidad mi comunidad electrónica de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado los videos de fin de mes este es un video de fin de mes y ahí pueden observar los suscriptores que mes a mes contribuyen con esa noble causa de poder compartir conocimiento según la membresía a la cual se han suscrito así mismo les indico que dependiendo de la membresía a la cual se suscriban van a poder tener acceso a los archivos Gerger necesarios para poder mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos y tenerlos en casa como parte de su laboratorio o de su taller y así mismo algo muy importante no te olvides también de seguirme aquí en mi canal de youtube y si ya me sigues no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con Cienci y Tecnología permiso ¡Suscríbete al canal!